Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Muy buenos días, pueblo, New York, el mundo. Así que buenos días, como toda la semana aquí, todos los sábados. El show de lo grande por Canal América, el canal número uno. Así que buenos días, bendiciones para todos. Hoy tenemos desde el inicio al maestro ideólogo y el grande Fran Girón. Los tenemos hoy para que las bendiciones a todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a su padre, Roberto Rojas, este gran empresario joven. Tiene mucha perspectiva oficialmente este año, los años que quedan oficialmente. Señor, te damos gracias en esta mañana por una oportunidad más, por estar aquí en 10.14. Tu canal favorito, Canal América, el canal que más se ve actualmente ahora mismo, señores. Este es el canal que te da todas las informaciones que tú quieres. En el show los grandes, una vez más o menos más, señores. Estamos con ustedes para llevarte lo mejor. Gracias por estar con ustedes con nosotros y llevarte la bendición más grande que pueda haber, señores, en estos momentos, para que ustedes se queden en casa. Acuérdense que el Señor dijo, quédense en casa hasta que la peste se termine. Dejen estén tranquilos y en paz, que Dios me lo bendiga grande y poderosamente, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Compadre. Ordenes. Bueno. Usted sabe que en realidad hoy es 30 de mayo. Me parece que el 30 de mayo fue que mataron al chivo, ¿no? La rapada de unidad de un día molina fue. No. Pero que hoy es día de la mano. Día de mamá. Hoy es sábado. Día de la madre dominicana, oficialmente, señores. Muchas bendiciones para todos. Que Dios la bendiga. Hoy, no, mañana, domingo. Es día de la madre. Ah. Lo que pasa es que nosotros todos lo damos por adelantado. Para que nadie nos ponga adelante. Exactamente. Eso es, es ahí que yo me olvido. Porque mamá es una sola. Y yo diría que la única madre que cumple dos veces el año es la domenica, aquí y allá. Y hay que regalarle. Oficialmente. Señores, ¿cuánta perspectiva hay en el ambiente, tanto político como artístico? Yo quiero ahora mismo presentar oficialmente al señor Roberto Rojas. Porque tiene una harta labor en día de trabajo, tanto en La Vega, en La Romana, en Santiago, en Esperanza, en Finmao. El proyecto Solución Nacional, dirigido por ese joven empresario, Roberto Rojas, apoyando a la candidatura al señor Luis Abinero. Ay, lo felicito. Gracias, gracias. Estamos apoyando el cambio y todos los votos nuestros los vamos a introducir por la casilla 9, donde está el Frente Amplio. Así que, porque esos votos de nosotros... ¿Sabes quién le mandó muchos saludos? ¿Quién? Y le dijo que siga apoyando el cambio a bien a ver. ¿Quién? El señor de Embarque Caribe. Ah. El señor Pedro. Él está con el cambio. Él está apoyando a bien a bien a ver. Él está a su orden. Tenemos que ser parte del cambio. Ajá. Claro. Súmese usted, porque es que... A usted no le llega, oiga, a usted no le llega de la vergena morada, ni le llega solidaridad. Ni le llega nada. Ni saludos afectivos le llegan a usted. Entonces, dígame. Hay que cambiar. Oiga, hay que hacer un cambio rotundo, radical. Hasta cambio de saludos, porque usted ni lo llama ni para saludarlo. ¿No me llama? ¿No me llamas a usted? Pero, Ajá, yo estoy siempre a comunicación con usted. Yo quisiera escuchar que diga. Me llamaron para saludarme. Entonces, tenemos que hacer un cambio. Ser parte de las nuevas, de las reivindicaciones en nuestro país. Mírenlo ahí. Luis Sabinadero. Ni yo, Mario Polanco. Ni yo, Mario Polanco. Ni yo, mi amigo. Ni yo, Mario Polanco. Siquiera me llamo. Imagínese usted, él va a quedar porque es el número uno y obligado quedan uno y dos de cada partido. Miren, compadre, debe decirle algo. Gracias, Kennedy de Radio de España. La base más sólida que hay en la capital del mundo, Nueva York. Es Kennedy de Radio de España, señores. Más de 300 carros, más de 300 flotos de carros. Es cómoda nueva. Oficialmente, señores, si usted quiere ir a un chofer nuevo y no sabe, o es tan otro lado, vaya ya, Kennedy, con su teléfono. 12, 12, 13, 11, 11. También la profesión médica, completamente gratis, tiene Kennedy, señores. No pase más trabajo, no traba más. Aquí el presidente le da la cara, le dice, lo anuncia, le dice todo lo que usted quiera. Y le resuelve su problema. Kennedy de Radio de España a los estatistas. Esto tiene que hablar, hablar, como otros que hay ahí. Usted va a la corte, van a estar diciendo, no, 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 no. Ahí está Roberto Rojas, señor de Estimado Preámbulo. El señor Roberto Rojas, que le resuelve todo lo que usted quiera. Oficialmente, señor. ¿Ok? No se pongan en esa, Kennedy de Radio de España es la número uno. Y para usted ir a hacer su tarjeta de presentación. Ahí está nuestro gran amigo Lino Press. Vaya ya, Brody, la 202 oficial. Ahí está nuestro gran amigo Lino Press. En Parque Carino Express. Ahí está Pedro, señores. En Parque Carino. Ahorita me voy a poner el video. Mi querido hermano, pero el mismo. Me lo pones ahí, porque el buen señor está en mente. Y la casa de los pocos ya está abierta. No hay que hablar mucho. Vaya a la casa de los pocos. La original, la que está en 182 y Broadway. Y, como no, el doctor Juan Collado, como siempre, es 212-568-3231-2190. Ahí está nuestro gran amigo Juan Collado. El doctor, el máximo. La mano de seda. Y la lista, que es la única formación que tiene aquí en 1935 años. La lista, 212-221-9410. La lista siempre está sincera y en posición para llevarle lo mejor. Oficial, señores. Y, como no. Amadura, ahí está Roberto King Fu Supermarket. Ahí puede pasar ya, Roberto, para cualquier ayuda, cualquier cosa. Ahí está nuestro gran amigo David. David Batista. King Fu Supermarket, 256-1167 en el front. David Batista siempre está apoyando. Y él dice, nunca dice no. Siempre dice sí. Es la única, el único supermercado más económico que existe definitivamente en la ciudad. de New York en el front. King Fu Supermarket. Oficial. Qué tremendísimo. Vamos a pasar por allá, Frank. Por donde, Frank, por King Fu. Vamos a pasar por allá. A ponerle la pancarta de Idani Rodríguez. Ya falta un poco de día para coronar a Idani Rodríguez como el congresista del front del distrito 15. Así es que súmense. Es oficial. Ahí estaremos. Compadre. Mire, mi compadre. Mi compadre. Dígame. Échese un chin para la derecha, que lo estoy viendo a otro sitio. Yo quiero que mi gente me lo vea a usted nítido. Porque usted nació con ese defecto de chiquito, bello y hermoso. Y siempre anda bien elegante. Sí. Es cierto. Es cierto. Claro. Señores, qué bueno. Señores, está ahí. Vamos a ir a unos consejos comerciales. Si no tiene algún saludo. No, espérese. Espérese, espérese. Ante los comerciales. Después del inicio del programa, vamos con la sesión de los cumpleaños. Vamos a felicitar a los damas hoy. Primeramente, vamos a felicitar que ahí viene la foto. Sorpresa. Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Marisela Perarta. Que está de cumpleaños. Felicidades. Y es un día muy especial. En Día de la Madre. Así que, Marisela. Madre querida. Bendiciones. Y que Dios me la siga bendiciendo en grandes. Así que, felicidades. Marisela, ahí tenemos también otra dama que cumpleaños. Una prima de allá de nuestro país. Elizabeth Rodríguez. También está de cumpleaños. Felicidades. Así que, bendiciones en estos días especiales de cumpleaños. Este día especial mañana, que es Día de la Madre. Y más ustedes, que son buenas madres. Que se convierten en consejera, amiga y hermana de sus hijos. Así que, bendiciones. Y vamos ahora a los comerciales. Eh, compadre. Usted sabe que, antes de los comerciales, eh, quieren escuchar a ustedes que ustedes digan, por lo menos, una bendición al pueblo. Porque usted está con el proyecto. No, ya lo dije, compadre. Usted está con el proyecto Solución Nacional. Vamos ahora a comerciales. Porque ustedes se quedó mudo cuando hablan contra el PLD. Cuando usted no es el PLD. Ella se está preparando para su cita de esta noche. Mientras tanto, él... Pa' arriba, pa' va. Pa' arriba, pa' va. Cuando de pronto... Mi amor, ¿y si está en reservación para esta noche? ¡Tragame tu arma! Mejor ven a la casa, que te tengo preparado una sorpresa. ¿Quién dijo que no existe la pareja perfecta? Indubeca Premium Hand y Queso Cheddar Campesino. Una combinación perfecta de sabores, entre tonalidades suaves y cremosas, que solo se consiguen con el punto exacto de madurez. Con el sello de calidad, Sibao Meat Products. 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Mi amor, te acordaste de apagar las velas. ¡Suscríbete al canal! 167, recuerden, señor, que es el único supermercado que tiene todos los precios mejores. Aquí vienen de Botton, de New Jersey, de Long Island, en fin, de todos los lugares, vienen a comprar a este supermercado porque son los precios especiales. Dios mío, ¿qué supermercado más bueno? Está ubicado en 167, entre Morris y Grand Avenue. La Casa del Mofongo es la auténtica, especial de almuerzo, 6.45, acompañado de una cerveza. ¡Uy, qué sabroso, señores! El 1447 de San Nicolás Avenue, entre los 182 y 183, es la Casa del Mofongo, la mejor, la única y exclusiva. Lo demás son lo demás. El que imita iguala, pero no supera. La Casa del Mofongo, bar, restauran, bar. Es comida, toda clase de comida latina e internacional. La Casa del Mofongo. La Casa del Mofongo. Y su presidente, Roberto Roja. Marque nuestra línea telefónica, 212-283-1111. Y para su cita médica, ahí está Kennedy Radio Dispatch. En la clínica dental del Dr. Juan Collado, les ofrecemos odontología general y cosmética, en especial, implantes. Disponemos de un sistema de implantes de lo más actualizado en los Estados Unidos. En fin, todo lo que usted necesita para una dentadura saludable y radiante. Soy el Dr. Juan Collado. Estoy a su servicio en la ciudad de Nueva York. El Dr. Collado dijo ya, el dolor de muela ya se va. En la clínica dental del Dr. Juan Collado, les ofrecemos odontología general y cosmética, en especial, implantes. Disponemos de un sistema de implantes de lo más actualizado en los Estados Unidos. En fin, todo lo que usted necesita para una dentadura saludable y radiante. Soy el Dr. Juan Collado. Estoy a su servicio en la ciudad de Nueva York. El Dr. Collado dijo ya, el Dr. Juan Collado. No, mire, Fran, para el Día de la Madre, cuando se acercan días especiales, como Día de la Madre, siempre nosotros estamos cargados de sorpresas y regalos. Este es un regalo muy lindo para toda la madre, para que lo disfruten, que le tenemos aquí a ella. Vamos, ingeniero. Venir los moradores del campo y la ciudad y entonemos un himno de intenso amor filial. Tenemos de las madres la dentura, el alfón y su noble atributo de abnegación. y sin mal. Celebremos todos la fiesta más bella, la que más conmueve nuestro corazón. Fiesta peritoria que hablamos con ella a todas las madres de la creación. Bien como una madre, por su dulce encanto, nos disipa el miedo, nos canta el dolor. No solo brindarnos y un regazo santo, con solo cantarnos palabras de amor. Que ella aprende el niño, la sonrisa tierna, el poder, la noble, de la eficacción. Recuerda el anciano, la oración portana, que en su alma florece, la desintelación. Venir los moradores del campo y la ciudad, que no le hemos un himno intenso amor filial. En los tempos de las madres, la traidura, el amor, y su noble atributo de abnegación. sin paz. Sin paz. Qué lindo ese himno. Es lindísimo, señores. Ese himno nunca, 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 nunca puede fallar. No tanto. Ese himno de cuando uno estaba chiquito en la escuela, en la escuela se cantaba ese tema y ese, mira qué letra tiene ese. No tanto el himno. De verdad el himno que se llega al alma, al corazón. Donde nosotros, donde nosotros y cada persona que nos esté viendo y pueda escuchar, honramos ese himno. Es con cada día nosotros respetando nuestra madre. Porque no es solamente usted darle material. Con usted respetar su madre y usted sentirse con el deber cumplido que usted nunca su madre le faltó. Ese es el regalo más grande que usted le da a su madre. No tiene que darle ningún regalo material. Porque la riqueza que uno le pide, uno como padre, como padre, lo que le pide a sus hijos es que se preparen, que estudien, que se porten bien. Correcto. Que a uno no le interesa que le den más nada. Entonces, cuando uno honra a su madre con el respeto, el cariño, decirle en verdad te quiero madre, no esperar el momento como mañana y yo tengo un sistema, yo día especial así casi me entro no acostumbro a felicitar. ¿Sabe por qué? Porque son los días que realmente ellas no esperan que usted tiene que decirle que la quiero, te quiero madre, te extraño, cada vez que usted habla con ella, no espere un momento especial. La mejor riqueza que usted le da a su madre es respetándola, darle cariño, amor, si aparece algo material ellas lo cogen, pero es lo más importante, usted sentirse satisfecho con que usted ha respetado a su madre y no tiene ningún arrepentimiento sobre su conducta hacia ella. Dele, maestro. Bueno, muchas bendiciones para todas las madres en estos momentos, Señor, que Dios, la que está enferma, que Dios me dé sanidad en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y que no la tiene, que como yo, que está en el cielo, donde quiera que esté, mamá, te amo y te seguiré amando donde quiera que esté. Es verdaderamente el amor, como usted acaba de decir, lo que hay que dar, amor, mucho amor y cuando está viva más amor todavía, señores, porque es grande cuando uno pierde su madre. Bueno, señores, quiero decirles, señores, que tenemos algo, un video, de ahí lo que le pasó a Tulile, este calvo, el calvo de Tulile, señores, que tiene algo que decirlo, porque esto no es relajo, quédense en casa, quédense en casa tranquilos, señores, tranquilidad espiritual. Vamos a ver este video que nos mandó Tulile, que tomó por sorpresa esta enfermedad. Adelante, maestro. Hola, buenas, hago este video para decirle que ya estoy en casa, ya estoy mejor y quiero explicarle un poco lo sucedido. El domingo, como a eso de las cinco y pico de la mañana, voy al baño como de costumbre. cuando llego al baño, siento un mareo que nunca en mi vida, nunca, yo he sentido esa sensación. Ahí perdí la fuerza, me caigo, cuando me caigo, automáticamente perdí el conocimiento. cuando vuelvo en sí, que abro los ojos, estoy en la ambulancia. Cuando despierto, despierto sin fuerza, no podía respirar. cuando llegamos al hospital, me tomaron la presión, la tenía sumamente descontrolada, me cedaron y duré ahí un tiempo largo dormido. Me hicieron todos los análisis, hicieron toda la cosa. Pero lo importante de todo esto es que Dios me tiene aquí con todos ustedes y realmente yo no creía que iba a estar aquí hoy, de verdad que sí. quiero darle las gracias a toda mi gente que se preocupó, se preocupó por mí, que oró por mi salud y decirle que Dios lo bendiga. Wow. Bueno, ahí está Tulile señores oficialmente con esta peste que anda. Cuídense señores, esténse tranquilos en la casa, si no está en la casa no lo salga a buscar. Bueno, por ahí tenemos aparte de la peste que hay y este virus. Tenemos, no sé si ustedes algunos conocen Álvaro Guedes, compadre. Álvaro Guedes era un tremendísimo artista cubano. El rey de los cuentos. Exactamente. Yo creo que tengo algo por ahí de Álvaro Guedes que para que la gente se puedan sonreír que están en casa, que no han podido salir, que están en cuarentena. Ahí lo tiene mi gran amigo el señor Fermín, ingeniero. Este matrimero estaba en la ducha, se estaban bañando. Ella terminó antes que él se secó y él seguía en la ducha. En eso tocan a la puerta y él le dice a ella, mi amor, vete ahí, mira quién está ahí. Ella se pone la toalla alrededor del cuerpo, va a la puerta, abre, y él es el vecino. Dice el vecino, mire, señora, y cuando la ve que estaba con la toalla puesta, le dice, señora, si usted deja caer la toalla al lado izquierdo, le doy 100 dólares. Y dice yo, ella pensó, y si a mí nadie me está viendo, qué carajo. Y se bajó la toalla del lado izquierdo y él no me dio 100 dólares. Y se da muy bien. Y si se deja caer la toalla del otro lado, del lado derecho, le doy 100 dólares más. Y ella pensó, bueno, ya le enseñé el lado izquierdo, ¿por qué no le voy a enseñar el derecho? Se bajó la toalla y el tipo le da los 100 dólares. Dice, y ahora si deja caer la toalla para el suelo, le doy 200 dólares. Dice, bueno, nadie me está viendo qué carajo. Y dejó caer la toalla, el tipo le dio los 200 dólares. Y se fue. Y ella va para allá para el baño. Dice, marido, ¿quién era? Dice, el vecino de al lado, Jacinto. Dice, ¿y te trajo los 400 dólares lo que me deben? Ay, Dios mío. Mire, compadre. Mira ahí lo que pasa en la República en nuestro país. Mire eso, compadre. Un muchacho va en un motor, mire con quién va en un motor haciendo la mudanza. ¿Usted cree que en un motor cabe una cama? ¿Usted cree que en un motor cabe una cama? ¿Usted cree? En dominicanas yo creo todo. En motores yo vi hasta 7 montados. Mire esto, mire. Señores, mírenlo ustedes mismos, mírenlo, mírenlo ahí. Señores, una cama en un motor. Ay, Jesús. Ay, Dios. Dios mío, miren. En el dominicano el final. El final. Eso además sucede como dice el compadre en República Dominicana. Compadre, y ahora, ayer estuve un buen rato trabajando en la oficina de Dani Rodríguez. espérese compadre, escúchame que le interrumpo, espérese. Dígame. Eso vengo yo ahora, y Dani Rodríguez apoyando a los bodegueros. Hay un video muy importante que me lo envió que él está con los bodegueros. Ahí está. Para que usted lo vea, un minuto, tienen ese video. Póngame a Dani ahí. Yo le digo, que no tenemos nada que nos garantice a nosotros cuando el film con el list se nos espera la renovación o la garantía de nosotros permanecer en los locales. Generalmente, la renta no la sube demasiado, no la doblan, no triplica. Aparte de eso, nos quitan dinero, tenemos que pegar dinero por debajo de la mesa para renovar el list y continuar. Hemos perdido mucho negocio por esa situación que nosotros lo hemos convertido en empleados de los lancos. Trabajamos con el negocio para pagarle la renta a ellos nada más. Y al terminar el list si tienen mejores ofertas simplemente se niegan a negar el list. Nosotros necesitamos el apoyo de los de nuestros líderes. Queremos dar las gracias a Gary porque se ha mantenido trabajando en la garantía de la sobrevivencia de nosotros aquellos comerciantes. Aquí estamos los restaurantes y la barbería. Es difícil sobrevivir con una renta tan alta y también van a tener esos que no hacen ni tener que pagar dinero por debajo de la mesa. Así que nosotros le pedimos a nuestro líder a Gary es una muestra de que el próximo congresista del distrito 15 está trabajando en todas las áreas. Así que no podemos perderlo de tener oficialmente y danis rodríguez no precisamente y danis rodríguez este no es unir a esa con de verdad estos muchachos están trabajando de verdad esta es la primera empresa de los bodegueros donde está y danis rodríguez que puede hacer muchas cosas ciertas no hablar hablar no no es ejecutar y hacer el trabajo como lo están haciendo fran marte o julio gonzález y esa gente de los bodegueros de la primera institución de los bodegueros que salió aquí que siguen adelante muchas felicidades y danis que lo siga apoyando fuertemente a estos bodegueros y danis siempre ha sido un luchador ha sido un soñador siempre las reivindicaciones y de mejorar nuestra comunidad y nuestra sociedad es que desde pequeño esa ha sido su su trayectoria si usted sigue la trayectoria de danis rodríguez es realmente ha sido su trayectoria trabajar luchar siempre metido en los campos de batalla entonces para este junio 23 son las elecciones el que no quiera ir a votar presencialmente usted puede llamar a la oficina de danis o llamar al a la oficina de voto o le va a llegar una boleta a ustedes para que ustedes hagan el voto por correo lo que hay es que hay que ir a votar todos mis amigos comiencen a llamar para que comiencen a llamar para que sepan y recordarle que el día 23 de junio son las elecciones para que elijamos a danis rodríguez como nuestro representante del distrito 15 maestro vamos con el post que tiene ahí diciendo cómo votar por él por favor soy idanis rodríguez un luchador demócrata como tú en los próximos días recibirá un sobre de la junta de elecciones dentro del cual habrá otro con un sello donde tú tendrás la oportunidad de pedir a mandar a buscar tu boleta de votación cuando te llegue marca mi nombre dame tu voto envíame al congreso también podrá votar en junio 23 y en los días antes en las elecciones tempranas acompáñame en este gran desafío de cambiar al Bronx de ser el lugar más pobre a un lugar de dignidad y respeto para todos rumbo al congreso el trabajo ¿sabes qué está haciendo el compadre? bueno rumbo al congreso oficialmente bueno yo puedo despedirme quiero operar una sola cosa para dejarlo usted en esta media hora usted se va de pedilla quiero primeramente quiero primeramente saludar a la gente sus amigos usted puede también pasar por allá donde el señor Mejía y Lima que lo esperan por allá que han hecho un trabajo formidable 170 Autopark 170 Autopark 25 de los 170 en el Bronx es el taller de mecánica más grande que existe definitivamente en la ciudad de Nueva York si usted tiene su carro ahora mismo porque no nos prende ni nada de eso llame a Lima o a Mejía al 718 68 1 10 44 ahí están ellos 170 Autopark oficialmente y quiero señores algo muy lindo hoy en el hoy miren esto señores yo sé si le mandé a le envié a a nuestro gran amigo Fermín dos perros orando que estaban orando o si no el video de la joven que está en la oficina que les roba el dinero a este pobre muchacho vamos con los vamos con los perros primero adelante está el maestro y el patrón Lula ven siéntate siéntate ahora me esperan ahí listo vamos me esperan ahí ok hola 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 Lula vamos ahora amado señor te damos gracias por los alimentos que nos vamos a servir bendice las manos que lo prohibieron en el nombre poderoso de Jesús amén oye no te vino de decir amén que ya estaban pescando para su plato mire compadre así mismo hay que orar por el pachá hay que orar por el pachá porque el pachá en realidad está demasiado biónico hay que seguir orando porque Bolívar Balcáce ya sabe y trabajó con el pachá que no le hagan caso no le hagan caso al pachá aunque critique a Tony lo critique de morenito lo critique siempre existido el racismo el pachá cuba blanco lindo un tipo elegante entonces quiere opacar al pobre Tony no pobre no es un tipo inteligentísimo un tipo que duró muchos tiene muchos años en Univision claro mire a todo en la vida hay que ponerle un padre porque ese maldito loco y me disculpa la expresión ay mi madre ya tienes alto ya tienes alto a todo el mundo y me disculpa porque yo he compartido con él hemos tenido actividades y eso pero es un tigre y me disculpa la expresión que va a usar un tigre necio porque dígame usted Tony debería ser un ejemplo para nosotros los dominicanos una persona que tiene más de 15 o 20 años en esos medios y nunca nunca ha sido mencionado en ningún tipo de situaciones siempre usted ve la entrevista de ellos o entrevista live o sea nunca tiene ningún tipo de contratiempo con nadie ni situaciones muy decente entonces este tipo este carajo el pacheado lo que le gusta siempre está llamando la atención está peor yo óyame le voy a decir la verdad yo en las redes sociales donde quiera llevo la cara el pacheado y una vez quitó eso de ahí porque no óyame no hace nada nada que pueda nutrir a ningún ser humano todo lo que él hace son cosas contradictorias que no le va a servir de nada ni a usted como persona ni a sus hijos ni a una generación siguiente entonces personas así lo que tenemos que hacer es obviar de ver cualquier video cualquier cosa de él donde quiera llevo la cara del pacheado automáticamente yo quito eso de ahí porque no no va a servir de nada no va a nutrir de nada cuando el pacheado da un mensaje más bonito es cuando viene que como esta es su burrada como la hizo ahora usted lo va a ver más tarde como viene llorando pidiéndole perdón a tonya dable y a los públicos déjelo ahí déjelo ahí déjelo ahí muy bueno usted conoce a Botello usted sabe qué partido de Botello Pedro Botello es reformista un luchador que quiere que le den el 30% de la AFP dígame usted está de acuerdo no mire qué pleito el mojero ahí mire qué pleito mire qué pleito está bien déjale de diputado ahí qué pleito le den me toque no me toque no me toque no la bajale no la bajale suéltela 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 ¿Cuánto de la valla? ¿Cuánto de la valla? ¡Ey! ¡La va a romper! ¡La va a romper! Señores, pero... ¡Señores! ¡Fuerta la valla! 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 ¡Ese muchacho! ¡Ese es loco! ¡Votello! 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 ¡Vame la puerta! ¡Vame la puerta! ¡Votello! ¡Vame la puerta! ¿Qué pasó el club? ¡Vame con la valla! Vamos a hablar con el presidente. Dime que pasó. Dime que pasó al presidente que ustedes tienen una valla. Dije que el presidente. Pero, ven acá. ¿Qué pasó, Nicrol? Perdón. ¿Qué pasó? Pero está bien. ¿Qué está pasando aquí? Está bien. ¿Qué está pasando aquí, Nicrol? Porque no está retenido. Yo estoy siendo obligada, ¿cuándo? Pero está bien. Yo estoy siendo obligada. Yo soy obligada. Yo soy obligada, ¿y qué saben? ¿Eh? Conquillo. Porque los disputados saben. ¿Qué sabemos? Ustedes saben los disputados. ¿Qué? Que ese tipo de cosas. No. ¿Qué es lo que dice la valla? ¿El 4%? ¿El 4%? ¿El 4%? ¿Qué está afectando con eso? ¿Qué está afectando con eso? Pero, Dios. Ay, que me disculpe. Escuchame. 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 Que tuve experiencia aquí con el 4%. ¿Qué? A Lionel Fernández cuando el 4% le llenaron el hemiciclo de sombrillas. Y que la te causaron también. Y fuimos democráticos y dejamos que el pueblo se prestará. Pero está bien. Nosotros, los militares, los policías, todos. No, 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 no. No, ni las dos que han tomado la decisión. Dejadme hablar con el presidente. ¿La policía? No, 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 no. Pero perdón. ¿Qué no tiene nada que ver? No, no, no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! No, 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 no. No, 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 no. Bueno, compadre, estos son los diputados que están dando mucha agua a Bebeto. Ser político yo creo que hay que tener mucha disciplina. Ser político no es ese tigeraje que hay, donde viene mucho tigeraje en todos los partidos. No digo un solo, no. En todos. En todos los partidos hay un tigeraje encendido. Pero de eso somos responsables nosotros. ¿Sabe por qué? Por la comercialización que hay en la política. Si nosotros tomáramos la decisión de elegir nuestro representante por su accionar, por su hoja de servicio, no por el PCT y los 100 y los 200 pesos, estuviéramos un mejor país y estuviéramos mejor representados. Entonces nosotros somos los llamados a enviar ese mensaje a la población, a que vamos a elegir nuestro verdadero representante, no importa el partido ni el color que sea. Si no vamos a estudiar la hoja de servicio de cada persona que quiere representarnos, no porque tenga dos pesos ni tenga dos pesos más que aquel. Es su hoja de servicio. ¿Qué usted ha hecho en su vida? ¿Qué usted ha hecho por usted? ¿Qué usted ha hecho antes de usted llegar? Usted no va a decir a mí que usted en su vida tiene tantos años y nunca se ha preocupado por ayudar a su prójimo a nada, quizás teniendo la posibilidad. Entonces tú vas a decir a mí que después de que tú llegues tú vas a querer ayudar. Entonces, si nosotros, los ciudadanos, nos invocamos a eso, a revisar lo que pretenden y lo que quieren representarnos, estuviéramos mejor representados y estuviéramos mejores decisiones en esa Cámara Legislativa. Entonces, ese es el que más tenemos que hacer el pueblo, que vamos a despojarnos de ese sentimiento partidario. Olvídese que usted sea mi amigo. Si usted es mi amigo, usted nunca ha hecho nada. Yo sé dentro de mí que usted es una persona mezquina, que usted no aporta nada a la sociedad. No tengo por qué elegirlo a usted. Vamos a elegir una persona que pueda hacer un buen servicio, una buena aportación al desarrollo de su comunidad o su sociedad. Mira, aquí mismo, aquí no hay diputado. Aquí no hay un diputado que pueda hacer el trabajo. Aquí hay un diputado que no tiene ni oficina, no tiene nada. Ahí se fue en blanco. Ninguno que está ahí hicieron un trabajo fenomenal. Ninguno sirve. Y los que vienen ahora tampoco sirven. Bueno, exactamente. Digamos, lo que están aspirando ahora, ¿qué han hecho? Lo que han hecho es hacer cuarto. Hacer cuarto aquí. ¿Por qué ese mismo, el polanco ese que está pirando? ¿Qué es lo que han hecho? Hacer cuarto con una desintoxicante que andaba ahí. Que me diga a mí, que me señale aquí en la comunidad. No, no, Yomari puede hacer algo, Yomari puede hacer algo. Olvídese que va a hacer. Si no ha hecho nada nunca, ¿por qué va a hacer ahora? Que me diga a mí aquí en la comunidad, en toda la comunidad, que yo sí sé aquí quién aporta y quién no. Porque yo estoy metido en todos los grupos aquí, sociales y en Santo Domingo, si conocen a Roberto Rojas. Porque donde quiera que yo haga, que uno necesita. Oye, compadre, aportan y hablan de ustedes, pues. Oye, lo más importante, hablan con propiedad como yo estoy hablando aquí. Que salga uno ahí y me diga, mire, en la industria del taxi, te presento a base, que diga un chofer, hasta de otra base, que haya ido a mi compañía que yo no le resuelto su problema. Que diga una persona que necesita una silla de ruedas, que me haya llamado alguien a mí, si yo no se lo he buscado. Que venga un candidato de eso aquí y habla con propiedad, porque eso le llama a usted, servir a la comunidad. Y no eso, no hacer para buscar revendas, pues yo no aspiro a nada. Yo le aspiro a mejor desarrollo en nuestro país. Y a que estemos mejor representados. Y que en nuestro país, en debe yo tener que sacrificarme por personas que están allá, que necesitan, y yo enviarle a veces su colaboración, que el país pueda sustentar de todas esas ayudas. Por eso es que uno lucha. Entonces, estos individuos, desde que consiguen dos pesos, que se creen que son reyes de la opulencia, ya quieren aspirar, quieren ser jefes. Entonces, hermano, mire, usted llega a ser jefe desde la humildad. No hay que dirigir para usted. Entonces, eso es lo bueno hablar con propiedad. Y yo siempre le digo, una vez aquí fui a una reunión de un partido, a un debate que había de los diputados. Y el presidente del que estaba diciendo ese debate, le dije que yo quería un turno. Y él sabía por dónde yo iba. Que para la próxima elección, que van a ser ahora, que a los candidatos, que lleven un reportaje de su hoja de servicios, que han hecho en la vida, para que sepan quién van a elegir. Y si hicieran eso, nuestros países no quieren que estuvieran los mejores representados. Porque si usted nunca ha hecho nada por nadie, no me diga usted a mí que después que usted llegue, que tenga dos cuartos, usted va a querer hacer. Entonces, esa es la línea que tenemos que coger. Si usted nunca ha ayudado a nadie, no me diga a mí que después que usted llegue, usted va a ayudar. Si usted con 100 pesos, lo que le guste mal tratar y usar la opulencia, cuando tenga dos minutos, ¿lo que va a dar golpe y trompar? Dele. Muchas humillaciones. Estos políticos, estos políticos todos son humillantes. Estos políticos son bla, 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 nada más. Las personas que quieren trabajar, hacer el trabajo, no lo buscan. Buscan a otro. ¿Usted me entiende? Mira, por lo menos Cirilo es un muchacho trabajador, querido, simpático. Es el bueno, mire, mire, déjeme decirle algo. A Cirilo, a Cirilo le dije yo, si usted aspira, yo lo apoyo. Le dije, pero no aspire por reformita, porque lo van a usar. ¿Sabe por qué? Porque aquí, ahora, si hubiese sido con votos, fraccionados, como es en Santo Domingo, sin arrastre, Cirilo gana aquí. Porque aquí es por la acumulación de los votos de partida. Pero es quien busca, Cirilo, está buscando personas que son figureos, que no saben hacer trabajo, no están adentro de la gente, no se mueven. No, no, oiga, yo solo le digo a él, mire. Ahí tiene una que se está representando, que viene a nosotros, que no conoce la ciudad de Nueva York. Oiga, yo solo le digo a él. Cirilo lo que busca son personas que se le acercan, personas que quieren trabajar con él, no le... Mire, yo fui a una... Oiga, yo fui a... Oiga, yo fui a... Oiga, yo fui a... Oiga, yo fui a buscar gente de verdad, gente que trabaje, gente que llegue a Nueva York de verdad. Escúcheme, Fran, mire, yo fui a una actividad donde estaba Amarili Jacobo, que ella es la presidenta de la... de los odontólogos aquí en Estados Unidos, Nueva York. Estaba Ana Jacobo, la hermana de ella. Estaba Cirilo. Y ahí yo le dije, claro, eso mismo. Que si fuera por eso, porque Cirilo es una persona que siempre tiene su puerta abierta para la comunidad. Y la mayoría de los políticos lo han usado. Va y usa el Estado Ander para reunirse y ya, y él brinda todo. No, eso no es así, mi hermano. Esa es una persona que merece una oportunidad aquí. ¿Por qué ese sí en verdad va a representar a los dominicanos aquí? ¿Por qué? ¿Por qué el PLD o el PRM no lo llevan a él como candidato? Independientemente de que no pueda tener ningún partido. Para que tengan verdadero representante. Eso es lo que tiene que hacer. Ah, muy buena. Llevar verdadero representante así. No, aquí es, tú me hiciste el favor de hacerme campaña, tú aportaste a mi campaña, vamos a ayudarte. Como muchos que están ahí, aspirando. Es que lo que andan es buscando para conseguir conexión para productos que tienen, conseguir la conexión para distribuir a nivel mundial y ser el primer hizo en Santo Domingo. Eso que andan buscando mucho, ahí no es manada. Y si para buen entendedor poca palabra, basta. Entonces, esa es la línea. Pero, compadre, está muy bueno el tema. Ahí tenemos un video de una muchacha que cerró un dinero. Pero antes de eso, yo quiero pasar a los otros anuncios que nos faltan. No, compadre, espérese, compadre. Vamos con el video. Eso promoció. Adelante. Le hemos promocionado mucho esos videos. Miren, miren eso. Miren eso. Ese hombre va para allá a buscar su dinero. Oigan bien, su dinero de la ayuda del gobierno. Y esa cajera que está ahí, ella dice, ella verifica, verifica bien. pasa la tarjeta un par de veces. Mira, la está pasando la tarjeta. Pone el señor, la pone el código. Oiga bien, el código para ver si tiene dinero. Que, tiene dinero. Entonces, ella agarra, se queda en la computadora y dice que, le dice al señor que no tiene dinero. Señor, dale espalda. Bueno, no tengo dinero. Y mira lo que hace. Miren, mira, mira lo que hace. Ella está procesando. Ya el hombre se retiró. Está chequeando. Y ya ustedes saben, ahí está. Ahí está chequeando en la pantalla y ve cuánto le toca al señor. Y el señor se fue. No tiene dinero. Ella agarra el voucher. Luego tira al zafacón y agarra. Empieza a contar el dinero del señor para meterlo en su cartera. Está contando el dinero. El dinero del hombre. Y ahí mismo mire, está cogeando su dinero. Ella, esa ladrona. Lo pone ahí el dinero y miren lo que hace. Abre su cartera, mete el dinero y ahí está. El hombre se fue sin dinero y ella cogió el dinero para ella, esa ladrona. ¿Usted ve? En este mundo actual... Usted no vio cómo ella lo puso en su cartera. Sí, pero que fue muy descarado lo que ella hizo. Porque ahora mismo ya bien, hasta los más mínimos negocios ponen su sistema de cámara. Porque, por ejemplo, yo mismo, cada vez que voy a abrir un negocio, lo primero que yo me preocupo es poner mi cámara porque crea que usted está chequeando el negocio. Entonces, a veces, donde hay muchos empleados, quizás creen que no lo van a ver, pero donde hay muchos empleados, siempre hay uno chequeando el monitor central. Entonces, dígame usted, ¿usted cree que esa persona si tiene sentimiento se va a sentir bien? No voy a decir como dice mucho, que un pobre infeliz porque él no es infeliz. Él es feliz porque él está viviendo y tiene su familia y está luchando por su familia. Pero una persona que fue a buscar su ayuda, quizás para llevarle el pan a su casa y darle mejor día a día a su familia, dígame, ¿está correcto eso o no está correcto? Compadre, este tiempo se está acabando ya. Usted que me iba a dejar y que media hora a mí, ya que dice ahí vamos a terminar. La semana que viene nada más tiene 15 minutos. No, no, siga, siga. No, 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 que decía ahí. La semana que viene usted nada más tiene 15 minutos y después yo mismo lo voy a sacar del aire. No, no, no. Diga, dele. Su palabra es un templo. No, no, es chacha, compadre. Usted es el patrón único aquí. Óigame, entonces eso es una cosa, mire, ¿cómo usted cree que un ser humano se va a sentir bien haciendo lo que hizo ese hombre? Eso fue esperanzado a buscar esa ayuda y mire cómo se fue sin nada. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ir cambiando. Y respecto a lo que estábamos conversando anteriormente, oh, espérese, compadre. Nuestro proyecto Solución Nacional, no hablamos nada de eso. Y yo sé que a usted lo mandamos peleaditas a boicotearme a mí, fue. Mire. No, pero usted no vio lo que yo acabo de decir. El cambio va porque va. Lo dije ahorita del partido, del movimiento de la solución, de, 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 el proyecto Solución Nacional, Sol, dirigido por el empresario más joven de la ciudad de Nueva York, Roberto Rojas, una persona carismática y querido por la capital del mundo, apoyando a Luis Abinader para la presidencia. Eso dije yo. Y tiene usted un apoyador ahí que se va a llamar Pedro de Embarque Caribe. Ya. Nuestro gran amigo Pedro de Embarque Caribe que lo va a apoyar a usted porque Pedro es muy, muy bien con, con el presidente Abinader, déjame decirte. No, no, y vamos, y vamos, y vamos, y vamos, y siempre está apoyando. El cambio va, dice Pedro. Vamos a aportar, vamos a aportar mucho para el cambio del país, pero un cambio real, no un cambio de gobierno. Tenemos dos minutos, es un cambio de gobierno como tenernos, es un cambio real, un cambio hasta del trato a la gente, al ser humano. Así es que compadre, despídese para yo despedirme de último. Bueno, sí, me despido y vamos a saludar a Álvarez Taz, nuestro gran amigo Álvarez Taz que voy por allá por de Álvarez, mi gran amigo Álvarez de Álvarez Taz. Muchas felicidades, que es tremendo uno de los empresarios. Bueno, hasta aquí el show de los grandes señores, una vez más, gracias señor por tú permitirnos un sábado más. Muchas bendiciones y que Dios me lo bendiga grande y poderosamente. Adelante compadre. Y yo le voy a decir como dice el chavo, hasta luego, a la misma hora, en el mismo canal y en el mismo lugar y en su mente quedamos. Bendiciones. Álvarez Taz